Buenos días a todos para empezar quiero pedirles el favor yo creo que ya estamos un poquito acostumbrados al protocolo o a las reglas básicas en el tema de videoconferencias entonces si de pronto tienen alguna inquietud o alguna pregunta trataremos de hacerlo al final y de comunicarnos a través del chat quiero de nuevo preguntarles si me están escuchando bien claramente gracias muy amables sobre google meet pues tengo noticias para ustedes y es que voy a tratar de poner un poco más robusta a la charla agregando una herramienta adicional que podría enriquecer mucho más el uso de meet entonces vamos a tener una charla no solamente de google meet que es un software de videoconferencia en estos momentos google está comercializando por todos lados y adicional a esto vamos a ver también una herramienta colaborativa de trabajo colaborativo que se llama google chat y que tiene una integración directa con google meet también vamos a ver hangouts vamos a ver hangouts que es el software de videoconferencia que de pronto la gran mayoría ya conocemos desde hace muchos años google ha venido funcionando en el tema de videoconferencias desde el correo electrónico el que tiene el loguito verde con unas comillas empecemos con esto en estos momentos están viendo mi pantalla agradecería por el chat en el comentario señor gracias muy amables entonces ustedes en este momento están viendo el correo institucional todos tenemos un ambiente muy similar a diario necesitamos el correo institucional para revisar los mensajes las tareas que nos ponen darle seguimiento a varias cosas bajar documentos enviar mensajes etcétera desde hace varios años hemos encontrado en la parte que normalmente se encuentra allí en la parte inferior izquierda un chat van a estar nuestros contactos donde chateamos con ellos normalmente incluso podemos generar videoconferencias a través de hangouts entonces en estos momentos tenemos acá un chat con la oficina de relaciones y esto es esto nos lo da el software antiguo hangouts el del loguito entonces quiero en este taller quiero que encuentren que tengan clara la diferencia entre este software y lo que ya les voy a hablar porque lastimosamente este software es un sistema de videoconferencia y mensajería muy básico y google en estos momentos está apostándole con dos herramientas nuevas que parecieran hijos o un poco gemelos de hangouts pero separados entonces desde este señor nosotros hemos podido chatear es lo que tenemos aquí con nuestros compañeros de trabajo con jefes de oficina realizar grupos de chats etcétera y si nosotros quisiéramos realizar una videoconferencia con la persona que estamos chateando pues simplemente le dábamos acá en la cajita del chat hay una hay una hay un logo que es como una camarita y empezaba una videoconferencia con la persona hay que tener en cuenta nosotros yo creo que ya todos lo saben por toda la información que se ha dado a lo largo de estas reuniones pero la universidad del quindío cuenta con una suite de google hay un convenio educativo donde google provee toda esta suite de forma gratuita sinceramente desconozco en estos momentos las capacidades máximas de este convenio me refiero es por ejemplo si yo tengo una videoconferencia con hangouts cuántas personas cuántas personas pueden estar simultáneamente dentro de esa misma videoconferencia hay unas métricas precisas donde en un plan básico digamos una cuenta de gmail que no tenga que ver con alguna empresa o alguna institución hay una capacidad máxima de 10 personas al tiempo digamos entre los amigos y entre la familia se puede utilizar una videoconferencia con hangouts de 10 personas como máximo cuando tenemos ya una suite de google en nuestra institución en nuestra empresa entonces esto podría subirse hasta 25 personas al tiempo de todas formas para algunas personas podría ser podría ser no sé suficiente porque de pronto no tiene la necesidad de reunirse con muchas personas virtualmente pero digamos debido a todo este fenómeno de pandemia toda esta situación sanitaria de alguna forma ese mercado ha crecido muchísimo y entonces la apuesta de google pues ha subido viendo tanta competencia alrededor entonces hace poco se empezó a dar publicidad sobre dos servicios nuevos más que todo un servicio en particular que es google mix a veces de pronto podrían decir venga pero como así ya está hangouts y él hace videoconferencias y entonces para que un nuevo software dentro de dentro de la suite que haga también videoconferencias o sea que es lo que pasa o es que van a quitar hangouts pues yo digamos como como profesional en tecnología podría decir que hangouts en estos momentos lo van a muy pronto lo van a pagar lo van a deshabilitar pero estamos hablando de un software de videoconferencia para empresas netamente para empresas que suple lo que de pronto no hangouts en en tiempos pasados entonces no sé si de pronto en algún momento ustedes se dieron cuenta que al abrir su correo institucional apareció como una advertencia o una notificación gráfica en la parte en la parte izquierda donde dice mix le decía ya puede utilizar mid desde su correo desde su correo y entonces aparece iniciar una reunión y unirse a una reunión tengan en cuenta pues que pena ser tan reiterativo pero es importante que en esta charla quede establecida esa diferencia hangouts es una cosa y google meet es otra cosa para diferenciarlos muy bien sería hangouts es un sistema de mensajería y videoconferencia básica y google meet es un sistema de videoconferencia empresarial y cuando hablo empresarial es que sus capacidades son mayores que las de hangouts entonces vamos ahorita sí a hablar de de google meet tenemos este sistema donde hay unas hay unas diferencias hay unas pequeñas diferencias no son muchas pero las pocas diferencias que hay con hangouts son abismales en términos de aprovechamiento por parte del usuario la primer mala noticia o buena noticia depende eso depende del enfoque es que google meet va a ser una aplicación o en estos momentos es una aplicación netamente de pago ahora nosotros lo podemos utilizar porque tenemos un convenio y si tenemos un correo de gmail pues también lo podríamos utilizar pero es porque debido a esta situación de pandemia a nivel global google tomó la la decisión de dejar de forma gratuita google meet hasta el 30 de septiembre obviamente esto del 2020 pues obviamente esto puede estar susceptible a a cambios etcétera pero hasta el momento la noticia oficial es que va hasta el 30 de septiembre de forma gratuita pero esta aplicación nació en un tema de paga las personas que utilicen que vayan a utilizar este tipo de herramientas y las otras que les voy a nombrar deben pertenecer a la suite de google y hay unos planes como tal que se deben pagar para acceder a estas a estas aplicaciones por ejemplo si ustedes en estos momentos están viendo o están viendo mi pantalla pueden ver los planes que hay usuario por mes para poder si queremos tener la suite de google tendríamos que pagar un usuario por mes de 5 dólares para negocios 10 dólares y para empresas 25 dólares esta información pues obviamente tiene muchos servicios acá como se ve pero esta información la quiero enfocar es a las capacidades de de google meet en este caso google meet permitiría una videoconferencia en un plan básico de hasta 100 participantes al tiempo en la parte de negocios eh sería hasta 150 y en la parte de empresas sería hasta 250 usuarios al mismo tiempo en la videoconferencia estos son los planes como tal obviamente pues ustedes eh de pronto ya aparte de las charlas que han recibido en su día a día manejando las herramientas de google se han dado cuenta que tenemos google drive para guardar como repositorio de información eh y tenemos un editor de ofimática online entonces todo esto pues ya estaría integrado con google meet y además google chat que es la última aplicación que vamos a hablar entonces pues ya teniendo en cuenta como estas estas premisas no se trata de desanimarlos tampoco estoy acá vendiendo no soy un un no sé un sponsor o o una persona que esté dándole publicidad comercial a google no ni más faltaba simplemente tenemos unas herramientas en estos momentos eh que institucionalmente la universidad tiene esta suite de gmail y lo podemos aprovechar de la mejor forma otra cosa no hay que perder de vista que tenemos eh eh las herramientas de videoconferencia de gran calidad que son webex webex meeting en este caso y con el licenciamiento que tenemos pues obviamente las capacidades son muchísimo mayores y son mucho más enriquecidas pero si en algún momento eh por alguna razón no podemos utilizar eh eh webex entonces tenemos un plan B tenemos un correo electrónico tenemos un correo institucional y por eso tengo acceso a estas herramientas a google meet a google chat a mi correo a google drive etcétera lo podríamos utilizar como un plan B o como un plan A eso depende de las de cómo se sientan con cada una de las herramientas bueno pues este señor de este señor de de google meet eh tiene pues en realidad es algo muy sencillo es la interfaz de entrada para una reunión o para la creación de una reunión de google meet pues como ustedes pueden ver eh pues tiene como una impresión en el fondo eh pues como agradable son unas pinturas virtuales que hace un artista y es demasiado limpia en en mi opinión cuando digo limpia es que no tiene muchas cosas muchas muchas opciones o muchos letreros o muchas ventanas sino que trata de ser lo más limpia posible esto técnicamente le da velocidad eso eso es una eso es algo importante este señor de google meet eh viene apoyado para mí de una forma impresionante por un software adicional que se llama google chat ok este señor de google chat es una herramienta de trabajo colaborativo donde utiliza como insumo todas las charlas que se dan eh a través de hangouts o sea en este chat con sus compañeros todo lo que se hablan y todas esas cosas es el insumo para trabajar con google chat pero cuál es la gracia de google chat es que podemos utilizarlo para crear salas independientes organizar de pronto conversaciones determinadas con grupos de trabajo proyectos eh crear hilos de conversación eh determinados gracias para poder trabajar eh eh en hilos de conversación separados y ser y tener como unas estructuras organizacionales definidas a la hora de eh de comunicarnos con nuestro equipo de trabajo incluso entre oficinas o proyectos integradores entre diferentes oficinas eso es algo que no lo tiene Hangouts aparte de eso este señor google chat viene eh integrado eh con algunas herramientas de la suite de google como por ejemplo google drive y google meet entonces acá se pueden dar digamos eh se pueden crear eh salas de equipos de trabajo se habla en un hilo sobre un proyecto determinado se intercambian documentos archivos como tal todo esto puede ser desde google drive o desde el equipo local y luego para aclaraciones de cosas se puede crear una videoconferencia desde la charla todo esto que les estoy comentando pues obviamente eh estoy tratando inicialmente de darles como una introducción una parte teórica una ambientación de la práctica que vamos a realizar a continuación si bueno otra cosa importante de google chat es que no solamente es un tema de chat sino que también permite una un enriquecimiento a través de unos bots los bots es es un software que permite una clase de automatización de tareas que nos podría ayudar en en nuestras charlas por ejemplo eh en en la práctica que vamos a hacer hay un apartado exclusivo de manejo de bots donde hay uno eh que permite eh uno conversar con él y él simplemente va a responder con imágenes correspondientes a lo que uno le 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 hable por ejemplo buenos días entonces él le va a contestar buenos días con una imagen de un sol o algo que represente eh la mañana cosas así y hay otro bot que nos ayuda digamos en la parte digamos eh de planeación de proyectos eh donde podemos eh él va a recopilar información pertinente de cada uno de los integrantes donde él va a determinar bueno eh Carlos Mario Jaramillo ayer hizo estas tareas hoy está trabajando en estas tareas y tal vez mañana va a trabajar en esto hay algún eh y también va a tener en cuenta inconvenientes que yo tenga por ejemplo tengo pico y cédula y entonces necesito ir a mercado o estoy enfermo y necesito ausentarme un día o medio día o bueno lo que sea él va a recopilar toda esa información y luego eh digamos el administrador del grupo de la sala o la persona gerente del proyecto podría eh revisar esa información en un panel de de análisis y podría determinar bueno qué pasa con Carlos Mario que veo que tiene muchos problemas o cómo van las tareas que él está realizando entonces eh eso lo vamos a ver a continuación empecemos empecemos el ejemplo acá como ustedes pueden ver es más ustedes mismos pueden hacer bueno pueden concentrarse en la charla pero si quieren de pronto las personas que son muy inquietas entonces podrían también seguir este ejemplo que estoy haciendo para ingresar a primero que todo como ya les había les había comentado como todos tenemos correo institucional entonces tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas cuáles herramientas Google Meet y Google Chat el ejemplo que vamos a hacer es vamos a comenzar un creando una sala de prueba vamos a ingresar personas dentro de esta sala eh vamos a conversar vamos a intercambiar documentos vamos a ingresar dos bots para ver su funcionamiento y luego crearemos una videoconferencia el sonido está muy regular el sonido el que pena me pueden confirmar por el chat si el sonido no está perfecto de pronto es un problema de red de los compañeros ah bueno señor muchas gracias muy bien está si gracias muy amable listo entonces tenemos dos formas para ingresar bueno podrían haber más formas pero digamos para no estar preocupados como fue la dirección que utilizó el muchacho ese día para ingresar a Meet o para ingresar a chat entonces desde nuestro correo institucional ok acá en la parte superior derecha donde están estos punticos es donde van a estar todas nuestras aplicaciones ok entonces acá ustedes van a ver esta arroba que dice chat desde acá podemos ingresar a google chat o si queremos ir a Meet para la videoconferencia entonces este de aquí ok ustedes le pueden dar click acá y entonces acá ya me llevo a la parte de google chat ahora bueno yo voy a crear entonces una sala para revisar en términos generales el funcionamiento de esta aplicación y como para qué nos podría servir en nuestro día a día laboral incluso en la parte personal entonces acá yo ya creé una de prueba aunque bueno cómo podría crearla yo simplemente le doy click acá en la parte en el superior izquierda donde dice buscar personas salas y bots yo le doy click ahí y acá se me despliegan estas opciones y me sale mensaje grupal buscar un bot o crear sala entonces le damos en crear sala podemos colocar cualquier cosa acá hay una opción muy importante que es permitir que se unan personas ajenas a su organización eso que significa que si permito que ingresen personas que no tengan el dominio uniquindio.edu.co o uqvirtual.edu.co esos dos dominios son correspondientes a los correos institucionales de la Universidad del Quindío. entonces puede ser un correo que sea pepitoperez18 arroba gmail.com si yo le doy si yo chuleo esto acá entonces me va a permitir agregar personas que no tengan correos institucionales listo le doy crear ahí ya quedó creado y acá como ustedes lo pueden ver ampliamente dice agregar personas y bots esta era una prueba para para ver cómo dónde encontraban el crear salas porque a primera vista no se ve dónde crearlas no hay digamos un más o algo que diga crear sala inmediatamente entonces por eso estamos viendo esta parte de acá hay algo que hay algo que me produce de pronto un poquito como de como de duda como de incertidumbre y es que no encontré forma oficial tampoco pude borrar salas que haya creado si en algún momento por alguna razón uno necesita borrar esas salas el usuario común y corriente con correo institucional no tiene la capacidad para borrarla tal vez si puede borrar mensajes que se hayan escrito dentro de la sala por parte pues propia pero la sala no entonces eso es algo que de pronto se podría subsanar a través del administrador de la suite de google que tal vez podría él ese ese usuario administrador tal vez que podría borrar esas salas pero nosotros como tal no la verdad no encontré el forma y técnicamente tampoco lo pude encontrar lo pude revisar bueno listo entonces sigamos entonces acá tenemos ya una sala creada charla meet y chat vamos a agregar entonces unas personas personas grupos voz y acá nos van a salir todos los contactos que tengamos acuérdense de este señor acá notificar por correo electrónico que quiere decir que cuando yo agregue las personas que necesito en la sala le va a llegar una notificación por correo electrónico si le quito esto pues no de pronto será que me comunicaré con ellos por otro medio acá pues nos hacen una una advertencia que dice no se enviarán invitaciones por correo electrónico a grupos de más de 100 personas entonces para tener eso en cuenta entonces en este caso vamos a mandarle a una persona que no tiene que ver con la universidad del quindío como para hacer un poquito más amplio el ejemplo pero de lo si queremos podemos tomar de acá las personas que necesitemos si no entonces digamos que yo voy a colocar una persona que no tiene que ver institucionalmente con un correo un correo institucional que es mi correo electrónico local y nos vamos con este bueno acá nos siguen haciendo la advertencia que esta persona no corresponde a no tiene una cuenta que corresponda a la parte institucional o sea la suite de google que tiene en su momento la universidad no me importa yo necesito que esa persona esté ahí entonces eso nos nos ayuda también a a tener en cuenta a imaginar que si en algún momento necesitamos crear una charla y nos y con de pronto unos proveedores o alguna cosa así personas que tengan un correo que no que no es institucional pues podríamos entablar una conversación ahí e intercambiar cosas y hacer una videoconferencia bueno entonces se supone que le había que ya con esta invitación le debió haber llegado un correo electrónico a este señor de lesa vale entonces miremos por acá debe haber llegado ya acá ya llegó y le decimos abrir en google pero en este caso lo que vamos a hacer vamos a nutrir un poquito más el ejercicio y es que pasa si yo le mande esa yo le mande esa invitación a esa persona pero esa persona no tiene un computador en el momento entonces disculpame disculpame es que tienen muchos micrófonos abiertos y se están recortando lo que nos dices no sé si no leen el chat eh compañeros de nuevo les pido encarecidamente eh de pronto los que no se acuerdan como eh cerrar la cámara o cerrar el micrófono tengan en cuenta que en la parte inferior donde salen los botoncitos grises o rojos el primerito de izquierda a derecha es un micrófono si está si le dan click se volverá rojo cuando se vuelva rojo estaría apagado les agradezco mucho listo entonces para para hacer un poquito más entretenido el ejercicio y un poquito más complejo entonces supongamos que esta invitación la recibió la persona pero en su celular porque no se está haciendo una vuelta en el banco no tiene un computador a la mano ni un portátil ni nada entonces eh de las personas que de pronto estuvieron en la charla de youtube eh se dieron cuenta que yo hice la demostración de un espejo desde mi celular vamos a hacer lo mismo voy a compartir eh todo lo que sucede en mi celular para que ustedes también eh tengan la experiencia revisando que pasa también del lado de los dispositivos móviles entonces en estos momentos están viendo mi celular la pantalla de mi celular gracias bueno entonces acá en la parte de celular para que podamos utilizar estas herramientas debemos descargarla sea bueno sea un iphone o un android las aplicaciones están disponibles en ambas tiendas se debe descargar esta aplicación chat y se debe descargar la aplicación Meet para que surta efecto lo que es lo que lo que provee la suite de Google no es aunque ellos tienen las direcciones web o sea el servicio también puede ser web pero estas aplicaciones ayudan a que la experiencia sea mucho mejor ok entonces ya recibimos la invitación por correo electrónico ok entonces vamos a revisar acá el correo electrónico acá está la invitación que ahorita nos hicimos y le digo abrir en Google chat entonces acá me dice si desde Google Chrome o si desde la aplicación que yo ya instalé de chat no pues utilicemos la aplicación acá me sale esto porque yo tengo cuatro cuentas asociadas a mi celular en este caso es este señal que vamos a utilizar entonces le digo unir y listo en estos momentos ya tendríamos entonces una sala conformada por dos personas para que empiecen a trabajar colaborativamente vamos a revisar la pantalla del lado de la persona que tiene el computador entonces y volvemos aquí acá aparece una notificación de que tenemos un nuevo mensaje que es el saludo que acabo de dar le doy clic sobre él y ya me sale hola let entonces vamos a bueno acá podemos explicar varias cosas varias cosas algo muy importante y es este botoncito de acá que sale un más de nuevo nuevo esto significa lo que significa lo hago roberto 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 bueno este señor este botoncito de acá dice nuevo hilo eso significa que podemos crear dentro de la misma sala varios hilos de conversación puede ser en la misma sala de equipo de trabajo entonces el primer hilo va a ser de pronto saludo y otro hilo va a ser exclusivamente para proyecto del mes o proyecto de la semana y otro hilo puede ser en auditorías visita de auditorías etcétera etcétera entonces eso creo que es muy importante y enriquece mucho el tema de trabajo colaborativo sobre todo la organización de las conversaciones de la información bueno entonces acá yo le voy a contestar hasta el momento pues no hay nada como extraño ya estamos acá en el mismo hilo volvemos otra vez acá y ya ahora quiero crear otro hilo bueno acá nos vamos vamos a saludar y vamos a conversar y vamos a charlar pero de pronto necesitamos algo un poco más serio dentro del ambiente laboral y necesitamos hablar sobre un proyecto determinado entonces vamos a crear una nueva conversación y en esta nueva conversación pues le podemos vamos a ver lo que se puede hacer no te sé algo que podemos acá ya me salió el nuevo hilo se pueden dar cuenta que acá no hay un historial de los saludos que tuvimos ahora, ¿por qué? porque es un nuevo hilo es un nuevo hilo de conversación, cada uno es independiente es bueno tener eso en cuenta para que hasta acá pues tenemos como bien el ejemplo, entonces tengan en cuenta tengan en cuenta que ya de forma gráfica tenemos dos conversaciones separadas, una con un tema determinado que puede ser saludos, bueno conversaciones informales otra donde ya podemos empezar a hablar sobre temas laborales y podemos crear otro más sobre otro tema y así sucesivamente, en últimas la organización la da uno hay una, esta herramienta nos provee las funcionalidades para hacerlo pero obviamente eso depende de nosotros porque podemos crear otro hilo y seguirnos saludando entonces creo que eso es importante a la hora de organizar las conversaciones que tenemos a diario con nuestro equipo de trabajo ahora, ¿qué más tenemos aquí? en la charla en estos momentos si queremos ver los miembros que conforman la sala entonces acá en la parte superior vemos que dice el nombre de la sala dice que advierte que hay una persona externa que hay una cuenta de correo externo a la institucional y dice que hay dos miembros si le damos clic ahí tenemos estas opciones una de abandonar la sala, desactivar las notificaciones entiéndase que notificaciones es los avisos por algún medio nos dan muestra de lo que está sucediendo como ustedes de pronto se dieron cuenta en mi celular pues salen los pop-ups que ustedes conocen o sea las ventanitas en la parte superior donde tal persona te está conversando o alguna cosa y en la parte web vemos que este icono de acá de la pestañita se vuelve rojo para ver los miembros pues entonces le damos clic ahí y aparecen las dos personas y vamos a agregar adicionales entonces podemos hacerlo a través de ese más podemos hacerlo a través de ese más podemos agregar personas y bots cambiar el nombre de la sala bueno este señor te configura webhugs es un tema de enriquecimiento visual para la parte de los avatars y todo eso pero pues en este caso no es como muy relevante destacar si queremos que gráficamente se vean unas salas o unos grupos de pronto más importantes que otros que tengamos en fin entonces hasta el momento ya vamos a empezar con el tema de los bots terminemos de revisar esta parte terminemos de cubrir esta parte en la parte superior vemos en la parte superior derecha vemos como un hocico entonces tenemos nuestro el primer icono de derecha a izquierda vemos el usuario que está en su momento estamos utilizando el chat que es el usuario institucional carlos mario jaramillo laia cm jaramillo aparece otra vez los punticos donde aparecen las aplicaciones que tenemos disponibles este señor de acá es enviar la opinión si tenemos de pronto una opinión determinada sobre el servicio esto es más o menos como una clase de feedback o retroalimentación sobre lo que estamos haciendo sobre la aplicación que tenemos este señor son opciones de configuración de la cuenta y acá es un buscador de salas y de persona en la parte izquierda pues como ya les había comentado inicialmente aparece el logo de la aplicación aparece la parte de activo silenciar notificaciones si queremos por 30 minutos, una hora, etc. o configurar estas notificaciones para que aparezcan o no aparezcan el tema de buscar personas salas y bots y las personas que en estos momentos las más recientes que de pronto hubiéramos tenido algún tipo de conversación ustedes recuerden que el insumo principal de chat si de pronto yo no lo he gestionado desde la aplicación chat él utiliza como insumo las conversaciones que se hayan tenido desde el correo institucional por medio de Hangouts que son estas de acá las que utilizamos con nuestros compañeros desde el correo institucional entonces acá por ejemplo acá aparecen varios usuarios con los cuales yo he conversado últimamente si nosotros necesitamos utilizar el enriquecimiento de esta aplicación podemos utilizar toda la información de los chats que hemos realizado con estas personas desde Mix eso también es importante como tal acá tenemos unas opciones adicionales esta primerita que dice subir archivo este señor de subir archivo nos permite subir una imagen o un archivo como tal puede ser video, puede ser un documento, un PDF una cosa podemos hacer desde ese icono pero estamos hablando de la información que tenemos dentro de nuestro dispositivo en este caso como estoy trabajando desde un computador de mesa desde mi computador de mesa o si fuera desde el celular entonces desde los archivos que tenga en el celular en este caso de pronto entonces podemos subir la imagen y acá algo muy importante porque a veces de pronto uno se dice bueno ya mandé la imagen pero necesito que la otra persona la vea entonces vamos a ver algo importante acá como pueden ver en estos momentos no aparece ninguna imagen acá aparecen los dos hilos en los que estamos trabajando Carlos Mario Jaramillo y Leza pero no aparece la imagen y yo ya la acabé supuestamente de enviar y está en el hilo del proyecto entonces para que se termine de dar esa situación podemos colocar acá y le damos enviar les comento esto porque he visto en diferentes foros que hay personas que piensan que con el hecho de ver la imagen ahí ya se envió y hay personas en este caso que digamos en estos tiempos de pandemia que utilizan estas herramientas y de pronto no tienen la tranquilidad digamos de revisar un poco más bueno pero ¿por qué no aparece? ¿será que me faltó hundir un botón o alguna cosa? entonces se desesperan y empiezan a pedir un soporte que de pronto no era necesario simplemente les estoy comentando esto porque ya vi que hay varias personas que les está pasando lo mismo entonces si en algún momento utilizan esta herramienta y suben una imagen o un archivo y el otro no lo ve pero es que ¿qué es lo que me falta? entonces sí hay que utilizar este botoncito de acá pero como ya al subirlo vemos esa imagen ahí algunas personas interpretan eso con que ya se subió la imagen y no es correcto entonces podemos subir archivos miremos otro miremos otra cosa por ejemplo a ver bueno no sé un pdf ahora subamos por ejemplo un archivo que se puede y vamos al itinerario de la charla y reemplazar ah bueno ojo vea acá no lo he mandado ya lo mandé el itinerario de la charla y lo mandamos también ahora revisemos en el celular que tenemos ahora sí estoy viendo mandaron la imagen del proyecto mandaron un pdf y mandaron un documento sea para revisarlo o para modificarlo o alguna cosa ¿listo? entonces vamos a contestar bueno todo muy bien hasta ahí ahora ¿qué pasa si de pronto bueno acá sí tengo que hacer una salvedad es que digamos que yo le doy clic acá me va a dar una previsualización pero tengo que tengo que hacer hincapié en algo las herramientas de ofimática online que provee la suite de google son muy buenas pero yo les aconsejo que tengan cuidado de pronto los que no la utilizan mucho porque no tienen no soportan de pronto gráficos o imágenes o fórmulas matemáticas complejas entonces si en algún momento ustedes necesitan están compartiendo archivos hechos en word o en excel quieren modificarlos desde acá a través de las herramientas ofimáticas que provee google de forma online tengan cuidado porque cuando vayan a ver el resultado en la edición van a ver que las imágenes se han deformado o no las entienden entonces digamos que no es culpa de los servicios de ofimática de google lo que pasa es que a veces eso no es tan sencillo y lo digo porque he estado investigando y utilizamos otras herramientas ofimáticas de forma online y tienen todos los mismos problemas para que tengan cuidado con eso lo que soporta casi siempre son cosas básicas utilización de word de cartas documentos que no tienen de pronto mayor complejidad y lo mismo en excel entonces ahora esto es como a grosso modo lo que permitiría de pronto google chat también podemos ver acá que hay unas opciones como colocarle de pronto una reacción frente a un archivo que subí o una conversación reenviar a recibidos o sea a mi correo electrónico editarlo dado el caso o borrarlo obviamente esto de borrar y editar corresponde a los mensajes propios porque yo no puedo hacer esto con el mensaje que me mandó LESA esto lo haría LESA con sus propios mensajes entonces aparte de subir archivos desde nuestro dispositivo tenemos también google drive entonces podemos utilizar lo que tengamos en google drive para compartirlo también entonces no sé acá yo tengo de todo tengo formularios de excel en línea formularios de google forms tengo sitios tengo bueno tengo muchos archivos entonces también podemos utilizar google drive como repositorio de datos para compartirlo en la sala y ahí seguimos con empezar una videoconferencia con las personas que estén dentro de la sala y pues colocar algún emoji todavía no vamos a hacer la videoconferencia vamos entonces a utilizar los bots que de alguna forma enriquecen mucho más esta experiencia entonces acá yo tengo un bot ya agregué un bot que se llama daily bot hay otro que se llama giphy entonces vamos a revisar vamos a revisar cuando yo le doy más aparecen varios bots de diferentes empresas o servicios hay unos que son dados por google otros por otras empresas aparece giphy que es dado por google la sana etc la mayoría son de paga hay que de pronto le permiten un trial o un periodo de prueba de 15 días o de una semana o algo pero los más eficientes o los más complejos los más robustos le dan el trial siempre y cuando uno coloque los datos de la tarjeta de crédito entonces pues es complicado esa parte pero hay unos gratuitos y algunos que permiten hacer de pronto las tareas en este caso giphy para mí es divertido me parece como ameno no todo digamos en el ambiente laboral es serio es no se puede reír nos tenemos que concentrar en hacer la tarea no todo es eso además creo que a veces necesitamos como en el ambiente laboral algo que nos alegre un poco la vida y también podríamos terminar nuestras tareas con igual calidad entonces podemos agregar giphy y este señor dailybot ya lo agregué este señor es de paga pero permite un periodo de prueba corto sin necesidad de colocar datos bancarios en la página y este es el más interesante para mí vamos a agregar giphy agregar a la sala ¿cuál es el nombre de la sala? este señor va a agregar listo entonces en estos momentos ya tenemos a giphy el bot incorporado a nuestra sala nuestra sala de prueba les recuerdo que es un bot es que ese muchacho habla de bot eso que es entonces hagan de cuenta como una clase de robot como un robot que va a estar ahí dentro de la sala actuando generando cosas dependiendo de lo que los miembros de la sala hagan sean saludos sean conversaciones cruciales de proyectos sea para recopilar información que se esté compartiendo en la sala y se necesite para generar estadísticas sobre avance del proyecto sobre la parte anímica del grupo de trabajo sobre información sanitaria del grupo de trabajo etcétera en este caso como para ir de menos a más tenemos este bot que se llama giphy y vamos para acá nos dice cuáles son los comandos que podemos utilizar para interactuar con él entonces de pronto para nosotros interactuar con esta persona ya ah bueno una cosa importante es que ya este bot es un miembro es un miembro adicional y que lo cuenta como miembro oficial de la sala éramos dos ahorita somos tres acá los podemos ver entonces acá para nosotros interactuar con él simplemente debemos utilizar la ropa y le decimos giphy entonces en este caso yo le digo hola entonces él me va a responder con un hola una imagen él como les comentaba inicialmente él utiliza son imágenes correspondientes a a lo que yo le estoy diciendo en este caso un saludo y sale digamos esa imagencita que dice hola de pronto hacemos otra cosa y dice buenos días entonces dice sale muestra una imagen de un sol saludando alusiva a eso vamos a ver que nos muestra si colocamos adiós y así sucesivamente entonces de pronto en este momento usted dirá no pero yo para qué eso si usted acá es trabajando hay cosas que todo no es trabajo y en este ejemplo estamos tratando de que se dé una comprensión básica sobre los bots entonces este es uno de los bots más sencillos y entre comillas divertido o entretenido acá hay más opciones que de pronto ustedes si en algún momento lo quieren quieren practicar o quieren por inquietos revisar entonces pueden probar ahora vamos a utilizar un bot que de pronto nos sirva para la parte seria laboral entonces vamos a agregar este señor Baileybot vamos a agregar un bot acá entonces ya sabemos que se llama Bailey no necesito notificarle nada cuando yo hago eso él me crea un hilo de conversación nuevo le damos clic acá y entonces acá me sale Dailybot para que tengan en cuenta si en algún momento quieren practicar con esto cuando ustedes vayan a agregar a Dailybot él les va a pedir que se registren en la página y deben consignar una información entonces yo les comento acá tengo la página de Dailybot donde pues yo ya tengo una cuenta de prueba acá en la parte superior derecha ven que dice plan free y pues hay un plan de paga que es mucho mejor entonces entonces les voy a mostrar la configuración que yo le di esta configuración que me pidieron para la cuenta gratuita entonces acá aparece hay que colocar un nombre para lo que estamos siguiendo para hacer el seguimiento una selección de equipo que pues por defecto me puso general aunque debería entonces acá aparecer de pronto como clasificado o categorizado el equipo si de pronto el equipo de gestión humana el equipo de unidad de virtualización el equipo del CSU etcétera preguntas para este equipo y acá hay unas clasificaciones de preguntas y de temas entonces acá hay varios está por ejemplo necesito revisar sus tareas diarias o qué es lo que están haciendo diariamente preparación de reunión chequeo de salud mental todos estos son temas que cuando yo lo seleccione después de Daily Bot en la sala como lo vamos a ver a continuación me va a hacer una serie de preguntas que él va a recopilar y después el administrador de la sala o de la cuenta de Daily Bot va a revisar y va a tomar decisión en este caso chequeo de salud mental seguimiento de bienestar personal retrospectiva seguimiento sobre sprint se están utilizando de pronto alguna metodología de trabajo de desarrollo evaluación de salud para el COVID-19 entonces este no lo he probado como tal pero lo vamos a probar acá en vivo y en directo a ver que nos salga frecuencia de esto semanal cada dos semanas cada cuatro semanas y repetir esto los días viernes esto pues que pueden ver quienes pueden ver las respuestas entonces acá me aparecen admins manager pero pues esto ya se requiere vamos a tener una cuenta con mayores privilegios bueno ya tenemos esto vamos a ver que nos resulta este señor el Daily Bot entonces me dice soy Daily Bot te puedo ayudar a automatizar seguimientos diarios standby meetings retrospectivas y también analizar la utilización del equipo ahora puedes compartir los reportes en esta sala bueno entonces este señor tiene unos comandos para ser utilizado pero para poder ser utilizado necesitamos hacerle un un mensaje un mensaje privado o un mensaje directo eso que quiere decir que acá dentro de la sala no podríamos hacerle esos darle esos mensajes sino que deberíamos darle doble clic o acá en los punticos bueno doble clic y acá me va a salir toda la conversación que he hecho directamente con el bot entonces acá lo que vamos a hacer es activarlo para que él me empiece a hacer una serie de preguntas diarias vamos a ver qué preguntas me va a hacer teniendo en cuenta de que lo parametricé con la parte del COVID-19 vamos a ver entonces acá me dice este es un seguimiento de seguimiento listo ya genial este es un seguimiento de seguimiento seguimiento es el nombre que yo le puse a la actividad previamente en la página de Daily Bot como ustedes lo vieron ahorita en las últimas semanas has tenido contacto con alguna persona con sospecha o confirmación de COVID-19 pues digamos que no ojo estas preguntas yo no me las he inventado o sea esto es propio del bot no qué más me va a preguntar en este último mes has estado en países o zonas que han desarrollado más contagio digamos que sí a ver qué pasa sientes dificultad para respirar o falta de aire regularmente no eres una persona alérgica o asmática es que sí tienes más fatiga o cansancio de lo habitual y crees que no tiene que ver con estrés en el trabajo bajo año digamos que no has tenido tos seca en los últimos días y no es secundaria un referente no has tenido fiebre ha sido igual tratando de qué no consejo abre las ventanas y puertas siempre que sea posible para asegurarte de que tu espacio de trabajo esté bien ventilado pues en última si tienes razón porque en este momento o sea yo por lo general trabajo en un en un en un estudio donde hay buena ventilación hay buena iluminación pero en estos momentos para que haya el menor ruido posible está la puerta cerrada la ventana cerrada las cortinas cerradas bueno en fin entonces esta ustedes pueden decir bueno listo y entonces eso qué pasó cada persona integrante del grupo o de la sala puede hacerle mensajes directos a daily bot y comenzar con la rutina a través del comando del comando daily y dependiendo del tema que se haya seleccionado pues se le hará las preguntas en este caso nos está haciendo preguntas sobre el COVID-19 otra prueba que yo hice fue sobre qué qué trabajo hizo ayer qué trabajo está haciendo hoy qué problemas tiene como les había comentado anteriormente ahora veamos la información de esto dónde quedó consignado esto para qué podría servir entonces vamos a la página donde aparece el reporte diario y acá me sale viernes 29 y dice bueno claro que acá está pues en inglés pero de pronto ya la mayoría de personas lo pueden traducir dice has tenido contacto con COVID-19 entonces me dice que no Carlos Mario hace dos minutos dijo que no has estado en zonas de infección de alta de a ver has estado en zonas altas de infección ah pues que sí y así sucesivamente vamos teniendo las las respuestas que dio Carlos Mario ¿sí? esto lo puede hacer cada uno de los miembros de la sala y se va a recopilar toda esa información para que la persona que esté revisando esto pueda tomar decisiones o hacer análisis por ejemplo ayer jueves en una prueba que hice utilicé otro tema que no era el COVID-19 sino el tema de trabajo y las preguntas que salieron fue ¿en qué se trabajó el día pasado de trabajo? entonces yo contesté en este programa ¿en qué se plantea trabajar hoy? en esto problemas tengo que ir a comprar comida y así sucesivamente esto de alguna forma podría servirle pues a personas si quieren empezar a meterse muy en serio y de lleno con el trabajo colaborativo y el manejo de bots obviamente deben haber muchas más soluciones de bots que pueden ser mucho mejores que pueden ser más robustas que pueden ofrecer muchas más funcionalidades pero esta fue la que de forma gratuita e importante encontré para mostrarles a ustedes bueno listo entonces ese es el tema con los bots vamos a empezar con google meets con una videoconferencia a través de google meets bueno vamos a hacer una videoconferencia entre carlos mario y lesa a ver cómo nos va digamos que acá le va a decir bueno entonces miremos miremos el celular el celular bueno entonces ahora recuerden de las notificaciones miren que acá el simbolito que es verde normalmente está en rojo indicándonos que hay una notificación como ya vimos el mensaje de lesar entonces ya se vuelve a ver ahora sí vamos a hacer la vídeo conferencia entonces agregar ah ahora le voy a dar unirse todavía siguen viendo todavía siguen viendo mi pantalla listo muchas gracias entonces acá vamos a este vamos a inicializar una reunión en este momento ya está instancia o sea ya está creada la reunión desde el chat colaborativo desde mí de perdón desde chat ya está creada como sé que está creada porque ya tiene un código de acceso que es este de acá pc wf ya está creado y esta otra interfaz es cuando yo voy a crear o cuando me voy a unir a una una videoconferencia entiendan la diferencia acá apenas me voy a unir o la voy a crear pero acá ya está creada ya está creada ya está instancia ahora lo que falta es que se unan las personas en este caso carlos mario que es el que necesita reunirse con lesar a través de este medio pues él se va a unir para no sé compartirle algo o que les ardes de su celular le comparta algo en particular entonces le vamos a unirse ahora entonces acá ya tenemos antes de que se unan lesar vamos a hablar sobre la interfaz gráfica de documento entonces acá que es lo que tenemos en la parte superior derecha tenemos mi usuario con el micrófono cerrado si le damos clic aparece en la tachuela para dejarme ahí el horario pues la hora en estos momentos está para empezar a chatear unas personas estoy solo que me ha traído todavía y está los miembros en este caso solamente uno si le damos clic aparecerán las personas y también aparecerá una funcionalidad para agregar más personas le doy clic acá entonces lo mismo puede ser unas personas que yo he estado trabajando con ellos recientemente o puedo buscarlo incluso puede ser personas ajenas la parte institucional quiero recalcar eso de nuevo porque a veces se piensa que porque es una herramienta institucional no se puede utilizar con personas que no esté que no tengan correo entonces esa es la parte superior en la parte inferior tenemos detalles de la reunión si le damos clic acá se despliega esto dice información para unirse este es el link que se puede utilizar para unirse a la reunión o si se puede o si se quiere a través de un teléfono celular pues sería a través de esto ojo esto está disponible solamente para canadá y estados unidos no sé si eso se va a extender para el resto del mundo o latinoamérica además para que esto se dé o sea que yo pueda utilizar un teléfono celular y unirme a la reunión tiene que ser con un plan con el plan más caro que es el del enterprise el para empresas y si solamente si no si si yo necesito cuando me voy a unir a la reunión me pide el código y no de pronto no tengo este link sino el código recuerden que el código es este señor de acá este fragmento para otra reunión pues esto estas letras cambiarán es esto de acá listo acá dice archivos adjuntos esto tiene que ver con la parte del calendario hablando del calendario podemos rápidamente antes de que de pronto me hagan la pregunta venga es que yo quiero programar una reunión a través de mí como hago y no hacerla así de una a través de chat entonces yo estoy acá en mi correo institucional me voy para el calendario y acá programó la reunión les digamos que le doy clic acá y me sale que si quiero añadir una videollamada a mí no yo quiero que tenga más opciones mire más opciones entonces acá de pronto hay varias personas que ya saben utilizar muy bien google calendar pero pues acá está para añadir la videollamada con google mix está el tema de repetición es que yo voy a repetir esto todos los viernes se van a dar charlas etcétera o encontrar un hueco en mi agenda si es que yo estoy muy ocupado pues él automáticamente revisa en donde tengo huecos y en este caso me está diciendo que tengo huecos a la una las dos las de la mañana en fin qué más notificaciones bueno esto de pronto ya la gran mayoría lo conoce es para que me mande una notificación un día antes o minutos antes o manden un correo electrónico en fin sobre la reunión que se puede planificar no hay no es mayor cosa para poder programar una reunión con google meet desde nuestro correo electrónico utilizando calen sigamos con la reunión y acá se pueden en el calendar se puede colocar en la parte de la descripción se pueden colocar también archivos adjuntos sea algún documento alguna nota alguna imagen entonces acá aparece listo esa es esta parte después tenemos algo muy sencillo que es como activar o desactivar el micrófono abandonar la llamada activar o desactivar la cámara también hay un tema unos short cutes o unos atajos o combinaciones de teclas donde si tenemos el foco de esta de esta ventana de esta pestaña de la video de la video llamadas si utilizamos acá nos dice activar micrófono utilizar la tecla control más de para desactivarlo y así sucesivamente acá tenemos el señor de compartir pantalla que dice presentar ahora si yo le doy clic acá él tiene unas opciones la pantalla completa una ventana en particular o una pestaña determinada de crónico lastimosamente no hay algo como más o sea acá si podemos decir que no tiene como digamos un abanico muy amplio sobre este tema de compartir pantalla porque a veces no queremos compartir toda nuestra pantalla sino algo determinado acá solamente se limita a estas tres cosas y de alguna forma nos obliga a utilizar crónico una funcionalidad está determinada para el tema de crónico si utilizáramos otros navegadores pues no podríamos utilizar no daría efecto y acá en estos tres puntos grabar reunión cambiar el diseño de organización lo queremos así enfoco o mosaico la pantalla completa activar subtítulos y de pronto está hay una conversación en inglés o en otro idioma que de pronto se pueda apoyar con estos subtítulos y entender mejor configuración utilizar un teléfono para el audio y los de retroalimentación con el soporte de google denunciar abuso el tema de configuración es el que nos permite realizar pruebas sobre el micrófono o los parlantes lo mismo lo de la cámara acá hay algo interesante y es que nos permite definir si tenemos un muy buen ancho de banda si podemos utilizar la cámara en alta definición 720 o la recepción igual también o solo el audio nosotros podemos configurar bueno entonces ahora si dejemos que les entre a la reunión acá estamos en chat Carlos Mario me mandó hace nueve minutos que me uniera a esa reunión yo le doy click ahí donde dice join él abre automáticamente la aplicación Meet que les había mostrado hace un ratito entonces acá antes de unirme me muestra los botones dice aparece la cámara y el micrófono entonces vamos a cerrar la cámara por ejemplo y el micrófono también como muestra de la aplicación del protocolo de videoconferencia todavía no me he unido ahora en la parte inferior aparece el código de la reunión a la que yo me voy a unir y un botoncito que dice preguntar para unir y el otro que está en blanco que dice presentar o sea que yo empiece a a compartir pantalla en este caso cuando desde un dispositivo móvil no es que voy a presentar algo determinado sino que presenta todo lo que se haga en el celular ahorita revisando entonces inicialmente yo le voy a decir preguntar para unirme yo acabo de recibir una notificación un sonido de notificación y nos vamos a la parte de Carlos Mario entonces acá me dice que una persona quiere unirse a esta reunión entonces yo le dije que permite entonces ya en este caso ya tenemos a los dos participantes en esta reunión ahora como en el ejercicio estamos hablando de un supuesto proyecto que se está trabajando lesar es el que de pronto quiere mostrar algo que Carlos Mario no ha podido entender entonces simplemente bueno acá ya podemos chatear vamos a la parte del celular esta es la interfaz que yo tengo desde el celular yo puedo chatear acá con lesar dentro de la reunión y acá en la parte de Carlos Mario vemos en el chat el historial de lo que se está conversando ahora que pena de pronto estar como de un lado a otro pero es para que ustedes vean los dos entornos la parte de computadora de mesa y la parte del celular acá desde el celular entonces podemos tener el tema de los miembros el chat y la información básica de la reunión tenemos también un botón de compartir si queremos si queremos compartir eso ahora bueno yo voy a carlos mario yo voy a necesito compartirle algo ah bueno entonces acá en los tres puntitos en la parte superior en esos tres puntitos en la parte superior derecha tocamos la pantalla tocamos la pantalla y entonces acá hay varias opciones está cambiar la cámara activar los subtítulos la pantalla de presentación reportar un programa perdón un problema etcétera le damos en presentar la pantalla voy a empezar a empezar a presentar entonces acá me está indicando que ya está presentando todo queremos saber que está viendo carlos mario estoy viendo el celular de él todo el celular ahora desde mi celular yo voy a estar interactuando y ustedes van a ver desde la visión de carlos mario que es lo que pueden ver como pueden ver en la reunión cuando desde un dispositivo móvil se comparte la pantalla en una videoconferencia se comparte todo el celular pues estoy hablando de temas visuales si no compartir archivos ni nada sino temas visuales entonces acá podemos ver que esta es la parte inicial de mi celular y acá estoy desplegando las aplicaciones que tengo instaladas que si quiero meterme al whatsapp o que si quiero meterme a otra aplicación pues van a poder ver en la en la videoconferencia todo entonces para mí esto es de doble filo porque de pronto para algunas personas es muy cómodo y no tienen de pronto no se trata de nada que esconder pero hay cosas que son privadas entonces de pronto no quiere que en el momento por ejemplo yo estas dos son mis hijas yo no quisiera que nadie viera fotos así de esta forma de mis hijas entonces yo creería que sería muy bueno que cuando se comparta la pantalla uno pudiera tener la opción de que quiere compartir en realidad desde los dispositivos móviles pero bueno en este caso no está esa opción entonces ahora vamos a hacer el ejercicio vamos a grabar vamos a grabar rápidamente para terminar le damos grabar reunión y acá hay una salvedad que me parece importante no sé en la legislación colombiana cómo está bien ese tema dice que cuando yo le di grabar inmediatamente sale esta ventana dice la grabación este mensaje la grabación de las reuniones sin el consentimiento de los participantes podría ser ilegal y dar lugar a una demanda judicial para grabar esta reunión debes obtener la aprobación de todas las personas que participen incluidos los invitados externos y aquellos que se unan tarde entonces ahí hacen la salvedad pero no le mandan a uno de pronto una solicitud a todas las personas que digan aceptan hacer la videoconferencia perdón aceptan hacer la grabación no simplemente se hace la salvedad y ya yo le doy a aceptar y él empieza a grabar ya depende de la persona que se dio cuenta que están grabando diga no yo no estoy de acuerdo con que grabe ni yo me salgo pero bueno no sé cómo será ahí en términos legales o una disputa en estos momentos ya se está grabando vamos a mover esto un poquito así como para que no sea todo estático luego de esto entonces le decimos bueno lesa muchas gracias por lo que nos mostró ya me quedó claro ahorita le voy a mostrar yo entonces podemos colocar una pestaña de chrome me dice esto te permitirá relevar a lesa como presentador principal acá estamos viendo que no hay un tema de gestión de permisos todos los participantes de la reunión pueden tener digamos el permiso de compartir entonces ahí es más que todo acudir a los protocolos de buen uso de videoconferencia para que las personas del protocolo no saboteen o no interfieran negativamente en la presentación de algún un participante o algún o del dueño de la reunión entonces acá digamos que yo digo bueno yo quiero compartir es que quiero mostrarle los precios de G Suite bueno listo entonces ahí le estoy compartiendo a lesa esta información ahora miremos a ver estamos viendo desde el celular y acá estamos viendo en una ventana pequeña acá cabe aclarar que hay una diferencia muy importante entre las reuniones en Hangouts que es el icono verde con las comillas y Google Meet y es que yo desde el celular puedo agrandar si es el caso lo que están compartiendo desde otro lado cosa que de pronto no se podía hacer en Hangouts no es que no alcanzo a ver entonces yo manipulo la la desde la pantalla de mi celular y puedo agrandar lo que están compartiendo así como ustedes lo están viendo en estos momentos si ah ya entonces vale 10.80 dólares ah bueno listo es que no entendía las letras pequeñas que decía usuario mes ah como así eso es algo que creo que es muy importante ahora bien en las grabaciones también cabe el chat el chat también se va a grabar digamos acá en el chat vamos a conectar ah de pronto alguien vio ve porque ya hay tres personas cada vez que uno de los participantes se convierte en un presentador lo lo coloca comunal como un nuevo integrante pero no es que haya entrado alguien alguien nuevo o alguna cosa así es eso también para que lo tengan en cuenta y listo entonces voy a la grabación se puede la grabación se puede detener y va a empezar a procesarse esa grabación para enviarnos un correo electrónico a nuestro correo institucional a todas las personas que estuvieron en la reunión y esa grabación como tal va a quedar guardada dentro del directorio que automáticamente Google Meet crea dentro de Google Drive ya vamos a ver eso entonces vamos a detener la grabación la grabación que la guarda la unidad de Google Drive de Carlos Valle ahora si de pronto en algún momento se nos olvidó hacer ese paso sobre la grabación y se acabó la reunión y se abandonó y ya se destruyó la grabación perdón la videoconferencia no pasa nada y ya no pasa nada y ya no pasa nada y ya no pasa nada se pone que si nos queremos volver a unir si queremos darle como una calificación a esto digamos que muy bien y listo ahora vamos a ver cuanto se demora y rápidamente les voy a mostrar dónde queda en Google Drive entonces entraríamos a Drive acá donde dice My Drive automáticamente crea esta carpeta dice Meet Recording entonces cuando entremos ahí aparecerán los archivos correspondientes a la grabación de la reunión de pronto no se ha generado en estos momentos porque pues nos demoramos un poquito haciéndola y él tiene ese espacio de procesamiento para generarla recodificarla porque queda en MP4 bueno yo creo que eso en esencia era todo lo que quería mostrarles en la charla taller de hoy no sé si de pronto tienen alguna pregunta vamos a esperar mientras que aparece este mensaje de la grabación alguna pregunta en particular es con todo gusto lo más importante acá no es de alguna forma darle como un vistazo a estas herramientas sino que ustedes como les había comentado en la charla de YouTube utilicen su imaginación ustedes son los únicos que saben en realidad cómo hacen su trabajo entonces utilicen la imaginación para mirar si estas herramientas que día a día les hemos presentado les puede servir les puede mejorar o volver más fácil las tareas diarias de su trabajo o aumentar la eficiencia de la calidad de su trabajo en esta herramienta pues acuerden que también uno puede hacer silenciar los micrófonos para evitar lo que se está sucediendo ahorita también uno puede expulsar un miembro de la sala cuando hay gente que entra y pues no quiere uno que tenga el acceso porque es muy grosero o algo también se puede hacer la expulsión si señor esta partecita para que le muestre a las personas bueno entonces volvamos creemos entonces doctor Reunio acá tenemos los miembros si necesitamos silenciarlo o digamos vamos bueno acá a Alex hola 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 como Lezar está hablando y no quiero que hable tengo estas opciones silenciar o quitar de la sala y vamos a silenciar hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que yo puedo hacer eso pero Lezar si quiere puede volver a reactivar el micrófono pues así como ustedes ya es el tema de seguir el protocolo de videoconferencia y si Lezar no tiene nada que ver con esta reunión y entró y yo se lo permití no sé por despistado o porque me pareció que era un compañero de trabajo o alguna cosa así entonces lo puedo sacar de la sala entonces le doy salir y lo expulsé de la sala entonces eso era lo que gracias Julián por el complemento vamos a ver si acá listo ya llegó el correo electrónico de la grabación pasada entonces como les comentaba llega un correo electrónico con la grabación y ya está dispuesta en Google Drive entonces lo podemos descargar está en MP4 y listo compañeros eso era todo lo que quería mostrarles si tienen dudas adicionales o complementos como hicieron ahorita muchas gracias a todos una hora muchas bendiciones Marta Liliana a la jefe Cristina Carlos Mario muchas gracias a ustedes muchas gracias por la asistencia y también a la unidad de virtualización por esta capacitación tan interesante ¡Gracias!